Hoy 10 de mayo, por ser tu día, te traigo gallo, oh madre mía También un ramo de lindas flores, por ser la reina de mis amores Mi linda madre, madre adorada, solo tú eres mi consentida Que Dios te guarde toda la vida, madre amorosa, madre querida En esta alegre mañana, todos vamos a cantar A todas las madrecitas, vamos a felicitar Madre, yo sé que me tienes, cariño sincero Por eso te quiero, por eso te adoro, tú eres todo, todo mi tesoro Mi linda madre, madre adorada, solo tú eres mi consentida Que Dios te guarde toda la vida, madre amorosa, madre querida En esta alegre mañana, todos vamos a cantar A todas las madrecitas, vamos a felicitar Amén glía Estибо Gracias por ver el video.